El 15% de la población mundial, es decir, más de mil millones de personas, padecen algún tipo de discapacidad. Estas cifras muestran, en estudios realizados, que las personas con discapacidad tienen más dificultades para alcanzar resultados socioeconómicos favorables y muchos viven en condiciones de extrema pobreza. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad, de equidad e inclusiva, porque estamos seguros y conscientes de que no vamos a tener una educación de calidad si no logramos la plena inclusión. El accionar de la OEI se inscribe en el convencimiento del derecho a una educación inclusiva como base de una sociedad más justa y equitativa, y como el instrumento esencial para el desarrollo humano, la participación social y el bienestar de la sociedad, reconociendo a los Estados como su garante y reafirmando su carácter público y universal. Hacer un recordatorio sobre los estándares internacionales que acompañan la formulación de políticas nacionales y políticas regionales, como es el caso del sistema de integración centroamericana a través de la SEC, y que ahora apuesta a desarrollar una política regional de educación inclusiva. Muy agradecidos de cada uno de las instituciones de gobierno, las ASFL presentes, la OEI, la misma región SICA que todo el tiempo ha estado de la mano trabajando con nosotros, a través también de la UNESCO, hemos hecho esta gran reflexión para institucionalizar a nivel de la región lo que serían los instrumentos a colaborar con la descripción, la identificación de las buenas prácticas inclusivas. Las personas asociadas a la discapacidad, en la mayoría de los casos, padecen de situaciones de vulnerabilidad, de discriminación y de invisibilización. Y con esto necesitamos acabar, no podemos hablar de trabajar en los objetivos de desarrollo sostenible y de que estamos trabajando en una educación equitativa, inclusiva y de calidad, sin dedicar nuestro esfuerzo a las personas asociadas a la discapacidad. Nosotros estamos llamados, precisamente, ya que trabajamos con la educación, a brindar condiciones favorables para que estas personas puedan ser integradas de manera efectiva a la sociedad. Gracias. 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 Gracias.